de mañana de mañana Bien, continuamos. Tenemos al señor Lantigua que nos expondrá su tema. Señor Lantigua. Señor Lantigua. ¿Se oye bien eso? Oye, me parece que tiene en cuenta bancaria diferentes estamentos internacionales. Señor Lantigua, adelante. Señor Lantigua, adelante. ¿Se oye bien? Bueno, gracias a Carolina Fulvia, a todo el equipo de mañana. También a la gente que nos ve a través de Telenor, Canal 10, y de todas nuestras redes sociales y específicamente a través de telenor.com que nos pueden ver en vivo, entrando a los diferentes canales de la empresa. El día de hoy yo quiero dedicarle nuestro comentario a la muerte de un oficial del equipo SWAP de la República Dominicana porque veo que independientemente de que ha salido en algunos diarios he entendido que no le hemos dado y no pretendo con esto trazarle línea de comentario a nadie yo lo estoy haciendo no le hemos dado la importancia que tiene la pérdida de la vida de este oficial del equipo SWAP él es déjenme buscar el nombre aquí este señor que intentó salvar a una familia oigan esto un señor con problemas emocionales secuestró a una familia y entonces estaba trinchanado con la familia y este oficial el señor Juan Mercedes Vázquez un oficial del equipo SWAP de la Policía Nacional intercambió su vida por la de la familia del del matador oigan esto señor ni siquiera era su propia familia en un programa en un proceso de negociación de negociación él que es una una táctica psicológica de quitarse el chaleco antibalas porque eso le daba confianza al secuestrador es algo normal lo hacen en toda parte del mundo despojarse de las armas de fuego quitarse el chaleco antibalas desprenderse desde todo lo desde todo lo que pudiera representar algún tipo de de seguridad para ambientar y para si se quiere tranquilizar al secuestrador y este señor Juan Mercedes Vázquez ofrendó su vida y logró salvar a la familia que estaba secuestrada lamentablemente él perdió la vida y yo creo que la República Dominicana a este hombre y ojalá pudieran colocar la foto esa a este hombre lo despidieron ayer con honores pero realmente la República Dominicana debería estarle rindiendo honores en sentido general y debió declararse en la República Dominicana por lo menos una semana de duelo por este señor porque se convirtió en un héroe se convirtió en un héroe una persona con familia que ¿verdad? que dejó niños huérfanos dos dos niños huérfanos y que ofrenda su vida entrando a una casa despojándose de su de su chaleco antibalas para negociar con con un secuestrador y termina perdiendo la vida pero si logrando salvar la vida de aquellos que estaban secuestrados la República Dominicana el presidente de la República Dominicana ha ha debido decretar por lo menos una semana de duelo dos o tres días para no ser exagerado porque que importante que importante es el hecho de que nosotros podamos tener hombres y mujeres como ese hombres y mujeres como ese que son capaces de ofrendar su vida en beneficio de los demás se le ve que era un oficial íntegro un oficial preocupado porque otro quizás no lo hiciera y él sacrificó su vida de manera que la República Dominicana este tipo de hechos debería premiarlo debería premiarlo y que no solamente se declare aquí día de duelo cuando muere un político un rastrero o un sinvergüenza funcionario o un como Balaguer que fue lo que declararon a Balaguer padre de la qué de la democracia o sea con una hipocresía este este sí de verdad que es un héroe y a Juancito Sport le dieron una semana también a Juancito Sport un banquero que nadie quiere que que se muera nadie pero banquero cual es el aporte social este sí es un héroe ese Juan Mercedes Vázquez sí es un héroe para la República Dominicana y debe ser tomado en cuenta como un referente para las Fuerzas Armadas de la República Dominicana a la República Dominicana murió cumpliendo con su deber pero yo no escucho a nadie hablando de eso claro tampoco tampoco tengo yo que imponerle lo que debe dar a la gente y por eso quiero destacar el buen trabajo de este caballero lo que quizá estamos o que somos inquietos con el aspecto de la parte de la criminología y de la conducta humana sabemos lo peligroso que es acercártelo a una persona por ejemplo depresiva esta persona era depresiva él se mató ¿no? no a él lo mataron no al al señor al agresor al secuestro no porque cuando se oyó el disparo ya el equipo SWAT entró y ya tú sabes lo que naturalmente tenía que pasar ya era por una cuestión de ver un hombre caído un oficial caído había necesariamente que dispararle al agresor y con esto quiero significar que en la república dominicana tenemos hombres y mujeres valiosos ahí es donde nosotros los medios de comunicación tenemos que hacer el trabajo y llevarle a la población este tipo de información y destacarla porque no todo es malo no todo es malo no todo es corrupción no todo es atraso este tipo de acciones yo me sorprendo realmente de por qué aquí no se han declarado dos o tres días de luto de duelo que la bandera esté a la mitad a media hasta a media hasta y que los estudiantes de las escuelas sepan por qué esa bandera está ahí a media hasta pero aquí no nos importa esa vaina mira ayer aquí no nos importa nada realmente es un hecho muy lamentable la manera en que este señor este oficial pierde la vida estas situaciones de depresión de cometer actos vamos a decir de dañar a la vida de un tercero el tema de la violencia en nuestro país creo que hay que tomarlo muy en cuenta y de alguna forma me subo a los planteamientos con el tema del feminicidio y lo demás no solo se trata de un tema de feminicidio se trata de un asunto de violencia y de ver qué está pasando con nuestra gente qué está pasando mira se dice todavía no se han hecho las investigaciones del lugar y si la han hecho sabemos que quizás no son como el objetivo de conseguir información real para luego implementar medidas correctivas se dice que este hombre tenía problemas con la pareja económicos familiares que si la mujer que si aquello que si lo otro y vuelvo a recalcar aquí independientemente de que algunos compañeros digan que los planteamientos de nosotros no tienen fundamento no me importa porque recuerden ustedes que aquellos grandes pensadores que uno no pudiera ni compararse con ellos Nicolás Copérnico Galileo Galilei cuando hacían planteamientos qué decía la sociedad estos tibos están locos mátelo ya se olvidaron de la santa inquisición que tú no podías decir nada contrario a lo que decía la santa inquisición porque te mataban incluso Galileo Galilei cuando se hizo un planteamiento exacto cuando Juan Bó habló de la iglesia católica pero para utilizar tú sabes de mayor nivel no vaya a ser cosas que también digan que uno está loco aquí estoy hablando de que nosotros como país y que bueno ya que hay universidades que están implementando la maestría y la especialidad en criminología de que nosotros tenemos que crear el perfil tenemos que crear ese tipo de perfiles especialmente el perfil del pasionicida que reitero aquí que no es un feminicida que estamos hablando de gente que por asuntos pasionales gente que por asuntos pasionales matan a sus parejas no necesariamente hombres también hay mujeres que han matado a su pareja pero también hay homosexuales que han matado a su pareja y nosotros seguimos buscando el problema entre la competencia del hombre y mujer y no es ahí donde está el problema hasta que nosotros no identifiquemos ese perfil y se lo demos a conocer a la sociedad atención génesis hasta que no se lo demos a conocer a la sociedad ese perfil van a seguir matando a la gente para no decir a las mujeres ah pero entonces no eso no existe ese perfil no existe claro que existe y por eso nosotros no nos vamos a cansar aquí de decir que ese tipo de personas son depresivos o de baja autoestima y sería bueno cuando vean a Andrea Májarres hablar de lo que es la depresión y la baja autoestima son gente de baja autoestima son personas posesivas son personas egocéntricas entonces tenemos que identificar ese tipo de perfil son gente por ejemplo que a su pareja sea hombre o mujer no puede salir ni al colmado porque ellos andan brechando déjame ver si fue verdad que salió para el colmado y cuando ella sale para una o él sale para una fiesta ellas dicen que no quieren ir o él y se le aparecen por detrás a ver si fue a bailar con otro si y también en las redes sociales le andan brechando quien le dio like o no a una fotografía y además cuando se visten porque van a salir para una actividad se ponen celoso o celosa ah pues tú no te viste así para mí ese tipo de personas que tiene baja autoestima que es inseguro y que es posesivo es un potencial homicida y por eso yo le llamo pasionicida porque tiene que ver con la pasión ya los otros casos son esporádicos pero todo está relacionado a una relación sentimental miren ese caso de ese hombre a que si lo investigan a fondo se van a dar cuenta que era de baja autoestima y aquí yo quiero en la parte final de mi comentario recordarle a la gente especialmente a la juventud que es con la con quien nosotros tenemos más experiencia de trabajo nosotros trabajamos en un grupo de jóvenes en una comunidad de San Francisco y le decíamos siempre ustedes me cuesta producción que voy a mencionar una marca hay una leche evaporada que dice en su publicidad que pone bueno todo lo que toca yo me acuerdo de esa publicidad decía le voy a decir el curso de mi producción Carnation pone bueno todo lo que toca oiga y también te dice esa en la promoción que Carnation que no es lo mismo sin Carnation y yo se lo extrapolaba a los jóvenes yo les decía usted es una Carnation en esencia porque usted pone bueno todo lo que toca y usted tiene que sentirlo en el corazón eso si usted vive inseguro si usted vive depresivo si usted vive con una actitud con una autoestima baja usted siempre se va a involucrar en ese tipo de problemas usted tiene que sentirse una Carnation usted tiene que sentirse eso que usted pone bueno todo lo que toca y que nada es lo mismo sin usted claro sin llegar tampoco a la arrogancia pero esa parte de tu vida de dar lo mejor de ti y de saber que si tú terminas una relación hoy mañana puedes construir otra ese sentimiento de inferioridad y de sentirse es muy terrible si mi pareja me deja ya yo no soy nada eso no es así y tenemos que fomentar esa fortaleza mental en las personas esa fortaleza mental y eso es lo que nosotros estamos planteando aquí que se cree y que ojalá sean los psicólogos y los psiquiatras que trabajen eso que se cree ese perfil para que las personas las mujeres los hombres los familiares los hijos y los vecinos puedan identificar a esos posibles agresores que todo el mundo lo sabe todo el mundo sabe que el vecino él cela la vecina y que no puede salir ni al colmado mira si mira ese planteamiento que tú haces que lo haces de manera muy llana de lo que vive la gente cuando está en esos ambientes de tensión que vive la pareja cuando el caballero que generalmente es quien tiene o que quiere mantener el control dentro de la relación o sea hay pinceladas hay cosas que tú tienes que ver que debes de detectar que te dicen aquí hay un problema inicial eso va aumentando de nivel va subiendo de volumen entonces cuando identificamos esos factores con tiempo podemos tener solución y no llegar a ese punto donde se pierdan vidas donde tú como persona llegues a un punto de agobio de sofocación por parte de tu pareja y todos esos elementos que se dan cuando hay un tema de maltrato mental psicológico y que luego llega a lo físico hay que ser muy cuidadoso con esto claro entonces para finalizar recalcar la labor y el sacrificio que hizo este caballero este oficial del equipo SWAT que ofrendó su vida en favor de una familia incluyendo niños incluyendo niños que estaban secuestrados y él lamentablemente tuvo que perder la de él para que esta familia viviera y pudiera ser liberada por este hombre que si lo investigan y ojalá que salga esa información porque tampoco la hacen pública deberían hacerla pública para que la gente sepa cuando le hagan la investigación profunda a ese caso vamos a encontrar que ese hombre que cometió ese hecho era una persona de baja autoestima inseguro y todo lo demás que hemos dicho muy bien muchas gracias Geryan la antigua por la exposición de tu tema de mañana Geryan 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 Geryan